La primera vez que lo hice, realmente no podía creer que lo había hecho. Intentaron retratarme como si fuera una especie de monstruo, pero yo era como todos los demás. El 99% del tiempo, yo era tan normal como cualquier otra persona. Pero ahora ya saben, que solo durante el 1% del tiempo restante, yo no era así. Y por eso, parece que tengo algún tipo de problema. Él era un monstruo, y seguirá siendo un monstruo hasta el final de sus días. Cuando toqué a McVeigh por primera vez, fue fácil darme cuenta que ella no era como las demás. Gracias, Bobby Jolón. Gracias por elegirme a mí y no a otra niña de 17 años. Probablemente por eso hoy sigue viva y puede caminar y hablar. Yo había decidido que esa noche, cuando llegara a casa después del trabajo, iba a terminar con mi vida. Hasta había escrito mi carta de despedida. Salí casi a las 2 de la mañana, cuando terminó mi turno. Me sentía feliz. Recuerdo que estaba feliz, porque sabía que cuando volviera a casa, iba a ser libre. Mientras recorría las oscuras y vacías calles en bicicleta, vio un auto rojo frente a una iglesia. No sé por qué me pareció extraño, pero no le di importancia y pensé, no va a pasar nada. Ella ignoró su instinto, pero el conductor del auto estaba escondido detrás de una camioneta. Lo siguiente que recuerdo es que me tiró de mi bicicleta con mucha fuerza, de una manera horrorosa. Ese golpe fue tan fuerte que me dejó sin aliento. Luego sentí un arma sobre mi siena izquierda. Recuerdo que me vendó los ojos. Y me ordenó que me quitara toda la ropa. Después me ató los tobillos y las muñecas para inmovilizarme. Me metió en el auto, me gritó que no abriera los ojos, y me dijo que si me portaba bien, no iba a matarme. El novio de mi abuela me había apuntado con un arma cada vez que había abusado de mí. Así que esto no era nuevo para mí. Lisa hizo todo lo que el hombre le dijo, porque la amenazó con un arma. Luego el hombre encendió el auto y se la llevó. Lisa estaba sentada en el asiento de adelante, con los ojos vendados y su ropa en los pies. Yo no sabía a dónde íbamos. Pensé que ese era mi fin, porque me iba a violar y a matar. Pero para mi sorpresa, el hombre me pidió que me vistiera. El hombre le desató las muñecas y los tobillos, pero mantuvo sus ojos vendados. Luego sacó a Lisa del auto y la llevó a un apartamento. Cuando llegaron, la arrojó sobre una cama. Me violó. Me violó de todas las formas posibles. Fue doloroso. Muy doloroso. Quería irme lejos. A veces fingía que estaba en un campo de flores, en un lugar feliz. Simplemente me desconectaba del mundo real y adormecía mi cuerpo y mi mente por completo. Estaba cansada de vivir y cansada de sufrir abusos. No veía otra salida. No quería vivir más. Recuerdo que pensé en mi familia, en especial en mis hermanos. ¿Qué harían ellos sin mí? Seguí pensando y decidí que tenía que salir de allí de alguna manera. Busqué en lo más profundo de mi alma. Y encontré una nueva motivación. Quería sobrevivir. Haría lo que fuera necesario. Ella pidió permiso para ir al baño. El hombre se negó. Pero ella insistió. Y le dijo que se orinaría en la cama si no la dejaba ir. Finalmente la dejó ir al baño. Donde ella tuvo un momento a solas. Su plan funcionó. Dejé mis huellas dactilares en el espejo, en las paredes y en todos lados. Quería mostrarle a la policía que había luchado. Quería que supieran que yo había estado allí. Y que había sido una víctima. Ella sabía que debía ganarse su confianza si quería sobrevivir. Así que comenzó un peligroso juego mental. Entablamos una conversación y le pregunté por qué me había hecho eso a mí. Me dijo que se había separado y se estaba vengando de las mujeres. Jugué con su lado más sensible. Y le dije que yo podía ser su novia. Le dije, no tenemos que decirle a nadie cómo nos conocimos. Pareces un tipo muy agradable. En mi libreto, él tenía el control y yo debía respetarlo. No podía fallar. El más mínimo desliz. Me podía costar la vida. Pero él dijo, no, no puede ser mi novia. Me dijo que descansara un poco y que todo terminaría pronto. Alrededor de las tres y media de la mañana, el hombre llevó a Lisa al auto. Le vendó los ojos durante el recorrido. Ella podía comenzar a ver que se acercaba su hora final. Cuando me puso la venda en los ojos, apreté los dientes para que estuviera floja. Todo lo que vi, escuché, toqué, olí y saboreé esa noche. Lo grabé muy bien en mi memoria. Así, si sobrevivía, podía volver al lugar y hacer que lo arrestaran. Recuerdo que el auto hacía mucho ruido. También pude ver las luces de la Interestatal por debajo de la venda de mis ojos. Traté de mirar a mi alrededor para saber dónde estábamos. Sabía que estábamos en la Interestatal porque el ruido del aire cambió y se hizo más fuerte. Vi los hoteles de Hearsberg Avenue y luego tomó la Interestatal 275. Recuerdo que me encandilaba el reflejo plateado de la palabra magnum del tablero del auto. Este hombre decidió detener el auto en un estacionamiento muy raro. Me dijo que saliera. Yo pensé que me iba a matar. Pero me dijo, cuando salgas, quiero que te quedes quieta por cinco minutos. Yo estaba paralizada. No sabía qué pensar. No sabía si correr, caminar o si me estaba mirando. Tal vez me estaba apuntando con un arma. Tal vez me iba a atropellar con su auto. Pero no lo hizo. El hombre solo la dejó allí y se marchó. Después de unos minutos que se sintieron como una eternidad, Lisa decidió arriesgarse y quitarse la venda de los ojos. Cuando me destapé los ojos, lo primero que vi fue un hermoso ruble. Luego me tiré al piso y empecé a llorar. En ese preciso momento, supe que mi vida iba a cambiar para siempre. Para mí fue una señal de un nuevo árbol de la vida. Pensé, quiero vivir. Pero su lucha aún no había terminado. Cuando llegó a la estación de policía, le contó al detective todo lo que le había sucedido. Pero como Lisa estaba tan calmada, no lucía como otras víctimas. Debido a eso, el detective no le creyó. La ira de Lisa iba en ascenso. No podía dejar que su secuestrador se saliera con la suya y lastimara a alguien más. En promedio, encontrábamos un cuerpo cada dos semanas. Si no resolvíamos esto pronto, alguien más iba a morir. Mi detective me pidió que hablara con ella, y eso hice. Saqué mi billetera de mi chaqueta, y le mostré una fotografía de mi hija. Le dije, esta es mi hija, tiene tu edad, y haría todo para protegerla. Por eso te voy a proteger a ti. Comencé a llorar. Le di detalles de cómo mi secuestrador se sentía al tacto. Tenía bigote y orejas pequeñas y marcas de acné. Nunca había visto a una víctima de un crimen violento que recordara tantos detalles como ella. El mayor descubrimiento fue la descripción de este coche que dio Rots. Eso fue decisivo para comenzar a vigilar a Long las 24 horas del día. Me mostraron seis fotografías de hombres. Sin lugar a dudas, enseguida les dije, ese es, les aseguro que fue él. Él fue quien me secuestró. Estábamos seguros de que teníamos al sospechoso correcto, por lo que necesitábamos movernos rápido. De repente dijeron, lo tenemos, y corrieron al estacionamiento. Lo esposaron y lo subieron al auto. A última hora de la noche de hoy, los oficiales de investigación de las Fuerzas Especiales arrestaron a Robert Cheolong y presentaron cargos contra él. Actualmente, Robert Cheolong posee nueve cargos por homicidio en primer grado. El arresto de Bobby Cheolong no hubiera sido posible sin la ayuda del adolescente que secuestró. Ella logró escapar y luego ayudó a los detectives a encontrar a este asesino serial. Pero a cuentas más hubiera asesinado, si esta víctima no hubiera logrado escapar. El 4 de noviembre del 84, Bobby Cheolong me liberó. Me prometí que no viviría como una víctima. Gracias, Bobby Cheolong. Gracias por elegirme a mí y no a otra adolescente. Lisa trabajó como ayudante del algo así durante años. La niña que sobrevivió es ahora la defensora. Yo sé que no voy a dejar que ningún niño salga herido bajo mi guardia. Y si sucede, me convertiré en su voz y en su defensora. Años atrás, me propuse a mí misma ser la voz de aquellas mujeres que este hombre silenció antes de tiempo. Hoy estoy parada frente a Dios, las víctimas y sus familias. Y ante ellos juro continuar siendo su voz. No quería que el abuso que sufrí fuera una carga por el resto de mi vida. Merezco tratarme mejor que eso. Me lo merezco. Una vez que rompí esas cadenas que me ataban al abuso, descubrí algo. Tomé toda esa negatividad que tenía en mi vida y la convertí en algo positivo. Crecí gracias a eso. Y sigo creciendo todos los días hasta hoy. Es un eterno camino de sanación. Y es fenomenal. Amo mi vida al máximo. Tuve una segunda oportunidad y la usaré sabiamente.